está conectado a la lista internacional bueno walter estás conectado buenas tardes un gusto y un lujo tenerte en con el diario del lunes programa de radio rebelde la radio del compañero luís del día bueno estamos hoy muy interesados en conversar contigo sobre la cumbre de las américas y después si tenemos tiempo conversar un poco del panorama regional que nos puedes contar de esta cumbre de las américas que viene tan a los tropiezos no bueno te diría que la cumbre de las américas hace ya varios años que vienen con con tropiezos y escándalos desde aquella famosa donde el rey de españa le dijo a chávez porque no te callas este tuvimos la del no al alca en mar del plata es decir que han tenido sus idas y vueltas varias de ellas también en el recuerdo otra en la que este chávez le regaló a a barack obama el libro de galeano las venas abiertas américa latina como digo como cuestiones anecdóticas no es decir que es un es una reunión picante de por sí sí la vez yo diría de todos modos que la de este año es más picante por este digamos la decisión de eeuu de excluir este a venezuela a cuba y a nicaragua este siendo estados unidos el país anfitrión y arrogándose digamos el derecho de digamos de quienes participan y quienes no es el derecho de admisión claro el derecho de admisión como si se tratara de un restaurante o algo por el espíritu ese y y entre fundamentalmente creo que es una cumbre que está asignada por una digamos por una suerte de retorno de la doctrina monroe la doctrina monroe es aquella doctrina por la cual eeuu considera américa latina parte de digamos de su patio trasero la famosa frase monroe era américa para los americanos pero en el sentido de américa para los norteamericanos no este o para los estadounidenses más para ser más más precisos esto tiene que ver con que digamos la 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 base de la cumbre este es lo que eeuu percibe correctamente como su crisis digamos como gendarme a nivel global y la necesidad digamos y el contexto donde tiene que responder a la emergencia de otros este de otras potencias este digamos que que le le disputan hegemonía e influencia de igual a igual como son particularmente rusia y china entonces en el caso en el caso de esta cumbre lo que lo que eeuu intentó o intenta hacer es literalmente alinear américa latina en contra de rusia y en contra de china en este esto 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 también hayan ahí han influido varias cosas por un lado de una forma torpe puede ser perdón de una forma un poco torpe bueno lo diría que en general digamos este tipo de manejos estadounidenses suelen ser torpes y los demócratas en muchas cosas se han caracterizado por ser hasta más torpes que los republicanos o tal vez será que uno de los republicanos espera más torpeza que de los demócratas cuando no en el fondo no no es así pero pero digamos 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 eeuu ha alineado a a través de la otan a europa en la guerra rusia ucrania no ha conseguido imponer ni 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 que se haga respetar el tema de las sanciones contra rusia en américa latina este y por el contrario este percibe un avance de rusia y de china en el continente este por lo cual en la idea es justamente de alguna manera cerrar fila con aquellos gobiernos dispuestos a cerrar filas entre otras cosas uno de los temas que va sobre lo que va a estar girando y que acá en la argentina ha pasado relativamente desapercibido pese a que ha habido muchas presiones es todo el tema de la tecnología 5g en la cual china está digamos en la en en la delantera frente a las empresas estadounidenses de hecho el sistema chino de 5g ya fue aceptado digamos en en dos países este tan disímiles o tan dispares como brasil y china y en estados un y en en el caso de argentina hay un fuerte lobby para que ese sistema no entre en un lobby que naturalmente entre otros está encabezado digamos dentro del gobierno por el el asesor presidencial en asuntos estratégicos gustavo elis por ejemplo este estados unidos va a querer en esta cumbre que este tratar de bloquear este todos a que digamos que los países de américa latina adopten la tecnología 5g con con acusaciones de que a través de la tecnología 5g se va a hacer este oraje bueno y te hago una pregunta walter te hago una pregunta porque china seduce a los países con inversiones con con financiamiento para grandes obras como pretende eeuu este convencer a los países este del área latinoamericana con bueno yo creo que la misma pregunta yo creo que esa misma pregunta se la van a hacer a Biden entre otras cosas no sé si te fijaste no sé creo que fue la semana pasada luis ignacio lula da silva dijo de que digamos por cada dólar que eeuu ha puesto ahora en la guerra de ucrania los ucranianos jamás puso un dólar equivalente ni para los africanos ni para los latinoamericanos no este ni tampoco se ha preocupado de los problemas migratorios por el contrario los agravado digamos este ni de los problemas este del medio del cuidado del medio ambiente no entonces este yo creo que ni siquiera aquellos países más cercanos o más aliados van a estar particularmente satisfechos con la postura estadounidense lo que además muestra esto es el la digamos que estadounidense también descree del funcionamiento de otras instituciones internacionales no digo del consejo de seguridad de la de la asamblea de naciones unidas creo que cada vez estados unidos se va apartando más de todos los otros mecanismos internacionales producto de esta crisis de liderazgo que comenzó creo yo durante la gestión de donald trump este se agravó con la pandemia y con la mala gestión de la pandemia y que se ha terminado de de agravar en el contexto digamos de el desmanejo o el manejo de en tu caso intencional de este el digamos de cómo están ellos actuando para agravar y prolongar la guerra entre rusia y ucrania no walter te quería preguntar cómo ves vos las negociaciones que estuvo llevando adelante alberto fernández con lópez obrador el rol que puede llegar a tener como vocero de aquellos países que no están cómo ves vos esa participar pero llevando este adelante una protesta por esta situación yo no yo no la verdad que no no estoy de acuerdo con esa postura yo yo creo que digamos que tenemos en el actual gobierno y también te diría históricamente en la argentina grandes déficits en temas de lo que es la diplomacia internacional no nos hemos comprado conflictos en la época de menem como la primera guerra del golfo donde terminamos enviando varias fragatas a instancia de los eeuu este y nunca hemos hemos desarrollado este una política internacional independiente y también como como una política de estado cosa que sí ocurre fundamentalmente en dos países que son referentes en la región que son brasil que a pesar de bolsonaro digamos la diplomacia brasileña sigue manteniendo determinados ejes rectores y también fundamentalmente méxico por eso creo que son son dos referentes y a nivel internacional de cosas que la argentina debería hacer y lo puedes tomar en muchísimos terrenos te digo por ejemplo te mencioné recién el hecho de que brasil este si bien tiene una relación cercana y estrecha con estados unidos pero también tiene una relación comercial cercana y estrecha con china ya ha adoptado el sistema chino de 5g este y la postura este tan desafiante si se quiere de lópez obrador cuando cuando se produce esta no invitación o esta exclusión de tres países como cuba este nicaragua y venezuela mientras que la argentina que quiere estar bien con dios y con el diablo digo con dios y con el diablo porque por un lado no 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 puede tomar una actitud del del mismo tenor digamos de lópez obrador podría haber yo creo que la alternativa hubiera sido si enviar una delegación del segundo nivel si bien el presidente venezolano nicolás maduro saludó de alguna manera el gesto argentino este yo no creo que sea necesario digamos creo que los países se defienden a sí mismos este y no va a ser este no creo digo a lo mejor ojalá me equivoque no va a ser de gran peso la cosa gestual este y menos aún cuando en realidad alberto fernández se lo convenció de ir a esta cumbre este en base a tener una fotografía y tener después un encuentro privado con baile digamos cuando uno cuando uno cede en ese tipo de cosas este para para asistir a la cumbre es difícil que después uno sea demasiado crítico en el contexto de la cumbre por la ausencia de estos tres países no sí permíteme que igual te te replique que lópez obrador acaba de avisar que no va recién esa tarde misma claro pero 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 bueno estaba no lo que estaba no lo pensó ahora digamos esto esto también es parte de la idiosincrasia y de la diplomacia mexicana lópez obrador viene anunciando que no iba a ir desde que debíamos desde que bailen convocó esta cumbre lo que lo que hizo es formalizar hoy que no va a la mañana mandó un telegrama dijo mirá que no voy no claro no pero es que durante el fin de semana durante el fin de semana cuando le preguntaba dijo estados unidos está tan cerca que yo puedo decidir de un minuto a otro es decir le dejó hasta el último minuto la pelota a baile de que cambiara su decisión en cuanto de la respecto de las invitaciones o de las exclusiones este y hoy este anunció de que no iba pero era era cantado que no iba a ir y creo que inclusive esto creo que esto lópez obrador lo habló hace ya varias semanas con alberto fernández de que él no iba a ir este por este tema sí claro 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 igual yo tenía una pregunta para vos que ya me la respondiste respondiéndole lo que te preguntó ricardo que bueno concretamente era sobre la validez de las de las estrategias de la estrategia de ir y representar la queja o de directamente no ir como lo está haciendo efectivamente el presidente de méxico o el presidente de bolivia que también dijo que no iba a ir así que supongo que no va a ir indudablemente para vos es más válida la estrategia de armar un conjunto y dejarle vacía la agenda en la cumbre de las américas al presidente yo hubiera imitado la decisión mexicana porque méxico va a enviar una delegación de segundo nivel es decir va a ser presidente no es este menor no es menor la cuestión es es este digamos es enviarle un canciller enviarle al canciller o enviar a un ministro o a varios ministros que abren determinado tema pero le que le quita le quita jerarquía a la cumbre que también por otro lado también se la quita el hecho que tampoco vaya a la calle poe porque acaba de ser este se hizo un análisis un test de cobit y cobit positivo con lo cual la calle poe tampoco va a estar presente este con lo cual este la cumbre está va a quedar este bastante 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 lavada digamos por decirlo si no walter podemos pasar a la región porque latinoamérica vive un momento bisagra no con la asunción de boric en chile con las últimas resultados en las elecciones en colombia donde hay una incertidumbre pero un muy buen resultado para para el candidato centro izquierdista petro que hace pocos años hubiera sido totalmente impensable impensable la perspectiva real de que lula sea presidente como estás viendo vos la región bueno lo que está pasando con castillo en perú bueno hay una serie de bolivia hay todo un reestructuramiento hacia un lado distinto del giro que había dado hacia la derecha a sudamérica si yo yo soy yo digamos como diría mi obligación es ser cauteloso y pensar en los en los peores escenarios no en los mejores digo esto porque creo que hay una nueva generación de amai están emergiendo determinados líderes progresistas no tan progresistas o no tan a la izquierda como lo fueron sus predecesores sí en la mayoría de los casos y digo el caso del mismo el mismo lula es un lula que hace una alianza con sectores no tan progresistas no tan radicales hay digamos hay una hay un sector progresista que tiene un margen de maniobra mucho menor de lo que tuvieron este chávez este kirchner correa etcétera y evo morales por otro lado también este cuando uno ve los escenarios digamos este ustedes mencionaron recién la posibilidad de que cierto de que petro sea dirigida a la presidencia si es que no lo matan este pero también uno ve que este su principal opositor es un es un es un ultraderechista es comparable a mi ley en la argentina no y de que en el caso de brasil así de que en el caso y que en el caso de brasil este bolsonaro ha repuntado mucho en las encuestas y de que el propio lula estaba leyendo hace un rato prevé que va a ser una elección muy pareja cosa que este hace pocos meses atrás parecía todo lo contrario parecía digamos de que bolsonaro digamos ya había quedado un poco fuera de juego este y en este contexto es en el que también se producen este una una secuencia mucho más grande una presencia de presiones este por parte de eeuu a lo largo y a lo ancho de todo el continente mencionaban ustedes a perú y concretamente así como un enviado este de de biden que recorrió varios países de américa latina christopher rod que pasó por brasil para convencerlo a bolsonaro de que fuera después se entrevistó con alberto fernández alberto fernández antes se había entrevistado con la representante del comando sur por el mismo tema pero en el caso concreto de perú este al al presidente castillo prácticamente los los enviados norteamericanos lo extorsionaron diciéndole de que si no asistía a la cumbre esta de las américas este iban a impulsar su destitución en el parlamento peruano cosa que es un riesgo que está latente quiero decir con esto cosa que viene sufriendo desde que asumió prácticamente claro 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 pero 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 quiero decir con esto de que este digamos si bien uno tiene que ver esta oleada este progresista digamos no hay que ser ingenuo en cuanto a que yo sostengo muchas veces la derecha es mucho más este se adapta mucho mejor a las nuevas situaciones que la izquierda ese y en ese sentido hay una derecha este mucho más dispuesta a jugarse el todo por el todo de la que hubo en otro momento donde entre otras cosas estados unidos estaba mucho más ocupado y preocupado en otras regiones del globo y eso también permitió de alguna manera la emergencia de de gobiernos populares en america latino bueno así es así es hay una hay un crecimiento de la derecha inclusive uno ve cómo se animan a decir cosas que que antes no se animaban no uno lo vea rosencrans diciendo lo que dijo la semana pasada uno lo vea mi ley hablando del mercado un nuevo mercado de órganos que a nadie se le hubiera ocurrido este decir una barbaridad de esas características hay un empoderamiento por decirlo de alguna forma de la derecha que cree estar en condiciones de dar la la pelea y de hecho si no no lo que lo que pasa es que yo creo que es una derecha que está que diría entre comillas jugada porque porque también avizora una crisis estructural del sistema y frente a esa crisis estructural del sistema digamos actúa mucho más en pánico este mucho de manera mucho menos racional este si es que se puede considerar que la derecha es racional y yo creo que la derecha sigue en otras oportunidades las derechas son bastante racionales este y bastante tiene bastante juego de cintura pero creo que esta esta derecha es más peligrosa porque es la misma derecha que avizora el fin de la hegemonía estadounidense a nivel global este y en ese sentido se siente mucho menos protegida de lo que estaba de lo que podía sentirse en qué sé yo en otros momentos no así es es una derecha más sinvergüenza digamos podríamos decirlo sin querer utilizar el término como como insulto no es una derecha que no tiene como en otras épocas disfraz es una derecha que se muestra bueno si eso eso pasa eso es más eso es más el caso argentino porque la derecha colombiana este que ha gobernado los últimos 60 años y que y que la peruana también se ha mostrado se ha mostrado sin ningún tapujo tanto la peruana como la colombiana creo claro y lo mismo lo mismo que la chilena lo mismo los chilenos pero si no han tenido reparo digamos no han sido países que han tenido grandes procesos de gobiernos populares y no han tenido reparos pero bueno vemos lo que le está costando a castillo que prácticamente está sin rumbo y bueno boric creemos que está mejor orientado pero recién arranca realmente su gobierno hay que ver cómo se desarrolla con muchos problemas boric no como estás viendo chile no bueno justamente también lo veo con muchos problemas este digamos cuando termina una manifestación del primero la primera manifestación digamos durante la gestión boric la manifestación del primero de mayo el día de los trabajadores con con muertos y heridos y cuando militariza este el sur de chile digamos como en lo que yo consideraría que es un fracaso de su política este frente a las a las comunidades este mapuches este bueno no 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 pareciera tratarse de un gobierno este progresista este con con una mentalidad de cambio no digamos creo que esto hubiera sido fuertemente condenado si lo hubiese hecho Sebastián Piñera este y creo que en ese sentido el otro país que sí sigue siendo referente y también muy interesante desde el punto de vista de su proceso económico por un lado Bolivia y por otro México y menciona esos dos países porque Bolivia es el país en este momento con la menor inflación el récord de menor inflación a nivel mundial ha logrado un proceso de recuperación y de distribución de los ingresos este digamos después de la de la de la de la dictadura de ella y dañez este digamos y está también preservando sus riquezas naturales al igual que lo está haciendo México particularmente con el tema litio México a diferencia de lo que ocurre en la Argentina por ejemplo lo que lo que ha hecho es en el caso del del litio es estatizar absolutamente todo el proceso eso desde la de la prospección la extracción la producción y la fabricación del litio mientras que en el caso de la Argentina este son empresas extranjeras las que están llevando el litio como barro de litio pagando monedas este por cada tonelada de barro de litio este es el valor equivalente a una batería del litio de las que después se venden en Europa este y y la Argentina por ejemplo no ha no todo no ha aceptado no 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 ha dado respuesta a la invitación justamente del presidente mexicano de López Obrador de que de hacer una especie digamos de manejo regional del tema del litio porque México en realidad tiene mucho menos litio que la Argentina que Bolivia y que Chile pero este López Obrador ha tomado el todo por las astas en ese tema que además es un tema que tiene que ver con con una con un recurso natural este y no nos olvidemos que ese recurso natural fue el trasfondo ese recurso natural que tiene que ver con la energía fue también el trasfondo del golpe de estado en Bolivia así es así es bueno Walter muchísimas gracias para nosotros es un gusto siempre tenerte y te agradecemos muchísimo tu participación en con el diario del lunes en radio rebelde le mando un abrazo a ustedes y a los oyentes muchas gracias fue Walter Gubar analista internacional paseando por todos los temas de latinoamérica de la cumbre de las américas